La inversión extranjera no está llegando al país, señalan empresarios que ven con preocupación que el desarrollo del proceso electoral se vea perjudicado por conflictos políticos, como menciona el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Armandur Techo. Nosotros creemos que deben de tomar conciencia quienes dirigen el país y quienes dirigen a los partidos para que se pongan de acuerdo y defiendan la poca y frágil democracia que tiene Honduras. El empresario Miguel Zabla sostiene que en Honduras actualmente no hay condiciones para invertir y un conflicto político terminaría por ahuyentar las intenciones de los industriales. Tenemos presiones fuertísimas, no hay comercio, no hay inversión, no hay turismo, no hay nada. ¿Quién va a venir aquí si esto es una bola de fuego? Es imposible. Empresarios llaman a los políticos a participar de un proceso transparente para que de esta manera se pueda enviar una imagen positiva del país y así poder atraer la inversión a Honduras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón les informó de Learita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!